Y te esperé Y por fin llegaste a mi corazón Imagina un mundo solos tú y yo Anímate, correspondeme a este amor que te regalo como a nadie Hoy tú eres todo lo que quiero De mi vida lo primero y desespero Solo piensa como sería un nosotros Y es que solo pienso en tu bello rostro Solo quiero una oportunidad Porque no habrá más soledad Imagina que solo somos tú y yo Imagina lo que siente el corazón Imagina que ya no hay nadie más Porque tú eres la persona con quien quiero estar Con quien quiero estar Imagina, 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 imagínate No sé, tú y yo Imagina, 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 imagínate No sé, piénsalo Imagina, 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 imagínate No sé, tú y yo Imagina, 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 imagínate No sé, piénsalo Permítame hacerlo feliz Yo quitaré su cielo gris, es que el hace que usted llegó Cambio mi mundo de color, abrazados, compartiendo alegrías de la mano Disfrutando una vida en un bello atardecer Disfrutando del amor Disfrutando del amor Imagina, 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 imagínate No sé tú y yo Imagina, 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 imagínate No sé bien solo Imagina, 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 imagínate No sé tú y yo Imagina, 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 imagínate No sé bien solo Imagina que solo somos tú y yo Imagina lo que siente el corazón Imagina que ya no hay nadie más Porque tú eres la persona con quien quiero estar Con quien quiero estar Con quien quiero estar